¿Hablas de renunciar? ¿Ir a tomar una siesta en el sillón? Eso me gustaría, pero no es lo que haremos. Les diré que sigue ahora. Van a descansar y volverán a correr. Es duro. ¿Eso crees? Sí. Te diré que es duro. Es ver que te rebasen en esa colina. Es duro perder sabiendo que no te esforzaste lo suficiente. Quiero llegar al punto en que ver una colina nos emocione. Y si es alta, ¿qué mejor? Ahora sabemos cosas que antes no, ¿cierto? Sí. Ahora sabemos lo que no sabíamos. Hoy es el principio. Que lo merece. Pero ellos no tienen lo que ustedes. ¿Oyeron? No se levantan con el sol como ustedes. Si el dolor... El dolor es aún mayor. Ellos no hacen lo que ustedes. No se lo imaginan. Jamás en mi vida tuve que trabajar así. Ustedes lo hacen diariamente. Ustedes son superhumanos. Lo que aguantaron para esto. Con eso se ganaron ese privilegio que alguien como yo da por hecho. No hay nada que no logren teniendo ese valor. Y ese corazón. Jamás vi uno tan grande como el suyo. Salgan a ganar. Todos a entrenar. ¿Qué príncipe? ¿O Olga-san? Yo sé lo que está pasando aquí. Sé quién eres y a dónde vas. ¿Sabes que me das vergüenza? Me das vergüenza. Amigo, me estás avergonzando. ¿No te gusta que te digan qué hacer? No pudiste cambiar esto, ¿verdad? ¡No estoy jugando! Es hora de que te muevas. Vamos. Vamos deprisa, bailarina. ¡Oh, por Dios! Este dolor es muy fuerte. Era lo que te retenía. El dolor. Tienes que superarlo. Sobrepasarlo. Pasar por encima de él y dejarlo atrás. No es solo físico. También es mental. Si dices que no puedes hacer algo, no lo harás. ¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente renunciar? Mantén el control o te vences a ti mismo. No se trata de a quién vencerás. No es eso. Demuestra que me equivoco. ¡Estoy acabado! ¡Muero! ¡Estoy muriendo! No estás cerca. Terminé. Pero quedé sin fuerzas. ¿Sabes lo que es quedar sin fuerzas? Eso no pasó. Fuiste perezoso. Cuando te quedas sin fuerzas, tus músculos no tienen energía. Nada te queda. Solo tu corazón. En cinco minutos o menos volveremos a salir al juego. La pregunta es ¿qué piensan hacer cuando salgan al campo y todos piensen que no harán nada? Eres un toro. Cuando estén sufriendo, quiero que recuerden, que estás sufriendo el de al lado y también el que va adelante. Aquí lo que importa es quién resiste el dolor más. Quiero que los vean bien y luego se vean entre ustedes y se pregunten quién. Es más fuerte. Apuesto por ustedes. Es un buen día, caballeros. Un buen día para pensar en nuestra responsabilidad. Un buen día para que se pregunten a nivel personal si están dispuestos a aceptar, aceptar esta responsabilidad. y no se equivoquen en eso, caballeros. Si tienen alguna duda en su mente, no quiero que salgan por esa puerta. No deben tener ninguna duda en su mente de lo que se supone que hagan hoy y de cómo se supone que lo hagan. Bien, voy a asumir que para ahora ya aprendiste que el mundo no es justo y a veces tienes lo peor y es todo lo que tienes. Y si no haces algo personalmente para arreglarlo, te quedarás así siempre. Uno de estos días deberás salir de esta casa. Tendrás que dejarla. Debes aceptar el hecho de que la gente debe cuidarse sola y eso te incluye a ti. ¿Entiendes eso? La verdad es que contra posibilidades abrumadoras, si tú decides aceptar eso, si decides aceptarlo, llegarás muy lejos, hijo. No me están mostrando nada. ¿Me entienden? ¿Creen que lo lograron, verdad? ¿Creen que lo lograron? Porque así es lo que creen. Van a saber todos ustedes qué se siente estar derrotados. Sin importar que dentro de tu corazón sientes que perderás como algo colgado a ti. Lo siento todo el tiempo. Aun cuando las cosas van bien, cuando ganamos, está ahí. Y cuando perdemos, está ahí. me tomó mucho tiempo darme cuenta que no hay mucha diferencia entre ganar o perder, excepto por como te tratan todos. Pero dentro de ti todo es lo mismo. Es muy simple y quiero que y quiero que entiendan algo. Para mí, ser perfecto no es sobre ganar. Es sobre ustedes y su relación con ustedes, su familia y sus amigos. Ser perfecto es que les sea posible ver a sus amigos a los ojos y saber que no los defraudaron porque les dijeron la verdad. y esa verdad es que hicieron todo lo que pudieron. No había una cosa más que pudieran hacer. ¿Pueden vivir en ese momento? Lo mejor que puedan, con ojos limpios y amor en su corazón, con gozo en su corazón. Si pueden hacerlo, caballeros, serán perfectos. Soldados, ustedes saben de victorias y de caídas. No tengan miedo de caer porque una derrota peleada vale más que una victoria casual. Soldados, nadie más que nosotros sabe lo que dejamos y lo que sufrimos para llegar a este soñado día. Y aunque el rugido los ensordezca, nunca se olviden que hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil que están callados. La batalla es con nosotros mismos. Entonces, vence tus miedos, vence tus inseguridades, porque si hay victoria vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Solo quiero leones en mi regimiento. Luchen, piensen, ayúdense y seremos lo que debemos ser o no seremos nada. Y nunca se olviden que los soldados de la patria no conocen el lujo sino la gloria. Levanten la mirada. Levanten la mirada. Estás diciéndome sobre un maravilloso sueño que tienes. Tú tienes talento. ¿Por qué desperdiciarlo? ¡Qué vergüenza! ¡Maldición! Ensucian todo como unos niños de preescolar. Esta es la prueba de que los tontos vienen en todos los colores, tamaños y clases. ¿Creen que lo lograrán? Nos tomamos en serio lo que hacemos y si sales por la puerta y logras volver, te vamos a tomar igual de en serio. Van a aprender lo fundamental. Disciplina significa disciplina adentro y afuera de la duela. No chicas, no borracheras, no desveladas. ¿Yo hablo? Escúchan. No quiero ir, no puedo, no quiero, señor, estoy sangrando. ¿Quieres renunciar? ¿Te quieres ir? Si renuncias hoy, renunciarás todos los días de tu vida. Yo creo que sí puedes. Nunca fui el mejor jugador, pero trabajé muy fuerte y así superé a mejores. No soy el más listo, pero trabajé muy duro y superé a otros más listos. Cuando veo el talento que tienes y te veo desperdiciarlo, me enfurezco. Si no hubieras podido entrar ni tener oportunidad, no existiría esta conversación. Aquí nadie se da por vencido nunca. Así es como empieza mi día, amigo. Me levanto a las cinco y media, me preparo para irme y de ahí me dirijo al gimnasio. Dicen que el trabajo duro se recompensa. Dicen que el trabajo duro siempre gana, el trabajo duro le gana al talento. Sí. El talento solo te lleva hasta cierto punto. Tienes que trabajar mucho, ¿verdad? ¿Qué hay si eres talentoso y trabajas mucho? Estás destinado a la grandeza. Me doy cuenta que para subir tienes que ir paso a paso, un día a la vez, un paso a la vez. No estoy al nivel de un campeón del mundo aún, pero sé que puedo estar con campeones del mundo. Para ser honesto, no sé qué es lo mejor de mí. Depende de mí sacar lo mejor de mí. Es una cierta mentalidad la que se necesita y ahí está, está en todos nosotros, todos poseemos eso, pero lo que nos separa es que hay personas que la pueden activar y convertirse en campeones. y qué se necesita para ser un campeón. Lo único que yo sé es que siempre existirá un niño que necesite pelear. No hay fórmula para ganar, solo buscaré una oportunidad y esa oportunidad se acabará en un segundo. Si muero haciendo lo que hago, que digan que morí luchando por ganar. No puedes solo ser bueno en algo, tienes que subir y hacer música y pensar que es bueno. Estoy dispuesto a dormir en un sillón que encontré en la basura con tal de conquistar la victoria. ¿Me entiendes? No se trata de las chicas, no se trata de nada más en la vida. En tu vida tienes que darte cuenta de qué es lo que te motiva. Ya lo sabes, sal y simplemente da lo mejor de ti. Toda tu historia puede cambiar con un solo golpe. No se trata de cuántas veces caigas, se trata de qué tan rápido te levantas. Un campeón es alguien que a pesar de las expectativas en una búsqueda brutal y corrupta, prueba que lo imposible, lo que en la mayoría nunca nos atreveríamos a hacer, es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!